¿Alguna vez te has preguntado cuál es la elaboración de una salchicha y de qué están hechas? En Estados Unidos por lo general cada persona consume 3 kilos y medio de salchichas por año. Hoy visitaremos una fábrica que hace 285 mil salchichas por hora. La salchicha está compuesta por diferentes carnes, por lo general es pollo, ternera y cerdo pero esto depende de la calidad de la salchicha y en el país en donde se produzca. El carnicero carga en una cortadora automática las piezas seleccionadas de carne. Posteriormente la carne molida sale por unos orificios de 3.5 milímetros de ancho aunque en algunas fábricas pueden ser de 5 milímetros. Mientras la carne está saliendo el carnicero se mantiene alerta de que la carne salga lo suficientemente molida y que no intervenga ningún elemento externo. Luego se añade un concentrado de pollo procesado junto a saborizantes y algunas especias como es moscada, sal y pimienta. Todo esto pasa hacia una mezcladora donde se creara el relleno de la salchicha. El resultado de esto